El analista político Martín Buitrago afirma que el gobierno continúa convocando a diferentes actividades sin ninguna restricción y medidas preventivas para la población. Que se pongan su barba en remojo, ¿verdad? Porque esta enfermedad no tiene pasaporte para entrar, no tuvo pasaporte para entrar a Nicaragua y no tiene llave para entrar a tu casa. Esta pandemia entra y toca a diferentes sectores, altos y bajos, ¿verdad? Y lo que les digo yo, ellos, que tomen sus precauciones y que nos revelemos en cuanto al gobierno, pues, porque si ellos son empleados públicos y los están obligando a ir a esas concentraciones políticas o por el hecho de no perder un trabajo, es mejor perder un trabajo y no perder la vida. Ya vimos nosotros cómo el gobierno miente al dar las cifras oficiales de las personas contagiadas y las personas que han fallecido. El Observatorio Nacional habla de 26.000 y pico personas contagiadas y 1.300 personas que han fallecido, pues, más o menos, ¿verdad? Que estamos hablando de un 28% estadísticamente. Miramos a un gobierno insensible de las pruebas que le regaló la OPS, 26.000 pruebas, solo 5.900 pruebas han hecho. Y ahí miramos que el dinero que le ha dado, que es de préstamo del BESI y el dinero que le ha dado el gobierno de Taiwán, no se sabe en qué lo está invirtiendo, cómo está llevando los controles, hay desinformación hacia la población, hacia los organismos internacionales sobre la verdadera situación de la pandemia en Nicaragua. Eso no puede seguir en esa situación. Él es sucesible a que, no sé, qué pensará. Sabemos que los más vulnerables son la gente de escasos recursos, pero también estamos viendo gente, ¿verdad?, de sectores también altos de la sociedad nicaragüense que se han sido contagiados. Buitrago expresó que los nicaragüenses se han convocado a una autocuarentena, ya que ven que hay un gobierno insensible al no tomar medidas. Porque no vemos nosotros aquí un gobierno sensible que tome medidas. Miramos cómo las compañías de electricidad continúan los cortes y no solamente los cortes, alterándote los medidores. La gente se está volviendo loco, sin trabajo, con los costos de electricidad altísimos, la comida. ¿Cómo esta gente, cómo el pueblo vamos a resolver todo esto? Esto es algo que el gobierno debe tomar ya las medidas del inmediato. Noticias 12, Darlene Tellez.